Del 18 al 23 de abril será la Semana del Cooperativismo y en Uncosur tienen toda una agenda llena de actividades. La inauguración será el martes 19 de abril en la Escuela Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón, donde recientemente se conformó una cooperativa estudiantil. Para la Escuela de Santa Rosa es un honor que este año se haya escogido de tantas escuelas de la Dirección Regional de Pérez Celedón para hacer la inauguración de lo que es la Semana del Cooperativismo. Esperamos este 19 a las 10 de la mañana tener la presencia de todos ustedes y también en este caso vamos a tener jerarcas de lo que es el Ministerio de Educación, jerarcas de Incosur, jerarca de Infocop. Vamos a tener 16 delegaciones, que son las 16 instituciones que hay en la Dirección Regional con los diversos recargos de cooperativas. Por ejemplo, vamos a tener delegaciones de la Pedro Pérez, de la Aurora, de los colegios como General Viejo y esperamos de verdad poder ese evento en la Escuela de Santa Rosa inaugurar la Semana del Cooperativismo. Esas serán las actividades para la semana. Para el día miércoles a las 8 de la mañana vamos a tener un acto cívico en el Centro Educativo PINDECO, en el Centro Educativo CEP, COPECB-RL, ellos son una cooperativa afiliada a Uncosur y la idea es involucrarlos también a ellos en lo que es la celebración de la Semana del Cooperativismo. Entonces, por ahí estaremos junto con el personal administrativo, con los alumnos de este Centro Educativo y representantes del sector cooperativo a partir de las 9 de la mañana en sus instalaciones acá en Pérez Celedón. Uncosur ha planeado para el jueves 21 de abril una actividad donde se da un taller sobre educación financiera. Vamos a estar ahí hablando de temas como la importancia de manejar un presupuesto a nivel familiar, la importancia de lo que es el ahorro, la inversión y el tener la capacidad de decir no a veces a gastos innecesarios. Entonces, es todo un taller para que las mujeres, nuestras mujeres cooperativistas, tengan mucho más capacidad de manejar sus estados financieros. Y así desde el personal en el ámbito cooperativo, vamos a desarrollar un taller de liderazgo cooperativo en las instalaciones del INAH que muy amablemente siempre tienen una apertura para con el sector cooperativo y la vamos a desarrollar de 8 de la mañana a más o menos mediodía. Invitarlos a todos, especialmente a los cooperativistas, vamos a contar con la presencia de una empresa que se llama Interview. Interview es dirigida por una coach, Verena Torres, con un expertise increíble en lo que es psicología, en lo que es motivación, trabajo de equipo y con el ingeniero también, Cristian López, ya conocido por alguno de nosotros, por su amplia trayectoria en temas de liderazgo. Y para finalizar lo que es la semana del cooperativismo, vamos a tener un desfile cooperativo que se va a realizar el próximo sábado 23 de abril. A partir de las 9 de la mañana vamos a tener la participación de la banda Alfa, el grupo de baile folclórico Liverpool, los señores adultos mayores de experiencia en acción y representantes de las cooperativas acá del cantón que participen ese día. Entonces a partir de las 9 de la mañana, ahí por el centro de San Isidro nos van a ver desfilando y es para celebrar o para celebrar lo que es esta importante semana del movimiento cooperativo. En esta ocasión se hará una donación a una organización social. La beneficiada será el Club de Leones de San Isidro del General, que se le entregará un millón de colones. Los compañeros del comité, quiero ser claros, para no decir, yo no estaba ese día que tomaron la decisión de nombrar o escoger una organización, ellos mismos lo escogieron por aquello de que se diga que Henry Acuña, presidente, escogió el Club de Leones, no fui yo, gracias a Dios, no estaba ese día en la reunión y más bien al final, pues también el club ha agradecido. Va a ser el día martes, lo pensábamos hacer el día jueves con una actividad aquí en el Hotel del Sur, pero igual bajamos costos y lo vamos a hacer el día martes en la inauguración de la Semana Cooperativa en la Escuela de Santa Rosa, entonces ahí va a estar un espacio donde se le va a hacer entrega de ese dinero o ese cheque o ese documento al Club de Leones. Uncosur está conformado por 20 cooperativas. En el tema de que somos cerca de 20 cooperativas, ¿verdad? Tenemos de todos los rubros, hablemos de agrícolas, otros sectores, autogestión y cooperativas como tenemos la gente de Uncosur, entonces hablemos de que cooperativas afiliadas a la Unión, cerca de 20, somos una unión nacional, no solamente tenemos cooperativas de Pérez Celedón, tenemos que estar en cuatro provincias, estamos representados en cuatro provincias para poder optar para tener nuestro espacio directo en el CONACOP, en el plenario y lo tenemos porque somos una unión nacional, tenemos, como le digo, abarcamos cuatro provincias. Además se viene trabajando con 14 cooperativas estudiantiles, 12 de escuela y 2 de colegios en Pérez Celedón.